Bueno, nos vamos con el Géminis, mi Géminis de la vida y del amor Uy, de verdad que te levantas un día con el pie derecho y otro con el pie izquierdo Y no, digo, no sabemos qué hacer, de verdad que no la podemos calabaciar en esta semana No te preocupes por lo que diga la gente, porque te critican, porque no te quieren Porque bueno, el mundo se consteló, tú no eres, es el mundo No soy yo, eres tú, tú quién eres, o qué hacemos Cuidado con eso, porque hay medias malas e influencionas, tepocatas Y ya sabes que nunca falta, nunca falta que te envidian tu buen corazón, tu objetividad y tu confianza Así que cuidado, no pelees tampoco en el trabajo con la familia y con la gente que te quiere Así que cuidado, que no te quieran malonguear, estarte sereno, no te compliques Y esta semana, ahora sí que te quitarás las tepocatas y vivo las rastreas en esta semana, Géminis Canal Puebla punto com ¡Gracias!